¿Eh? ¿Dónde está...? Impulsada por el viento del atardecer Iba yo hacia el cabo del arco iris Conozco esa voz. Es lucha. Sí, pero parece que suena como la voz de la reina del agua. El atardecer y esa es la canción que nunca podré olvidar Las aves ya veo volar hacia oriente se alejarán Ven yo de un atajo sé para ir a la isla del tesoro En el paraíso de los siete mares Tras una tormenta de oscuro fragor Nueva vida renacerá Y así podrá transmitir el amor De los siete mares la melodía Aunque llegue el día en que hay que partir Desde que yo la pude oír Nunca jamás la voy a olvidar En el pasado